Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la maceta de barro, ya leímos la primera mano, de pintura a la cal. Ahora les voy a explicar cómo darle la segunda mano. El tema es que el primer video, la primera mano se borró, pero bueno, básicamente es lo que les voy a mostrar ahora. Voy a volver a hacer el preparado de la pintura y el pintado de la maceta. Entonces, preparamos la pintura con, acá yo tengo una bolsa con cal. Le ponemos una, dos, tres, cuatro, cinco más o menos. Eso es aproximadamente, lo van a ir viendo ustedes. Lo que es importante es que la pintura no les quede muy espesa, ¿sí? Si les queda muy espesa la pintura, después es probable que se les raje la pintura y bueno, tengan que hacer todo de vuelta. Así que bueno, vamos a humedecer acá la cal. Humedecemos, tiene que quedar líquido, un poquito más. Vamos a verla bien, no tienen que quedar grumos, ¿sí? Cuando hacemos la pintura a la cal. Esta pintura está buena porque no mancha. Por ejemplo, si se mancha un poco la mesa, sale. Porque es pintura al agua, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que está bueno. Si nos manchamos nosotros, nos podemos limpiar las manos con facilidad. Y lo mismo la mesa. Y en este caso la cucharita de esta, los pinceles también se lavan con agua. Bien. Ahí estaría, entonces, disuelto la cal. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el... Lo que le va a dar el color a la mezcla, que es esto que se llama ferrite. Ferrite rojo en este caso. Yo conseguí en la ferretería, se consiguen también los corralones. Y le vamos a agregar, esto es a ojo también, de acuerdo a la intensidad del color que ustedes quieran lograr. Yo le voy a poner más o menos una y media. Y vamos a empezar a mezclar un poco. Vamos a mezclarlo bien. Ahí está. No se preocupen, se quedan bien como algunas líneas más rojas que otras. No se preocupen porque después en el acabado de la maceta no se nota para nada. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es continuar con la segunda mano. Pincel. Empezamos a pintar. ¿Sí? Acá le vamos a agregar un poquito más de agua. Un poquitito apenas. Porque le vuelvo a repetir, se queda muy espesa. Se les va a rajar después la pintura. ¿Sí? Así que bueno. Batimos el agua un poco más. Ahí está perfecto. Esa es la textura que tiene que tener la densidad, la pintura. ¿Sí? Que sea más que nada líquida. Y así seguimos con la segunda mano. ¿Qué? Vale. Y ya está. Bien, ahí está terminada la segunda mano de pintura. Ahora lo que voy a hacer es la voy a poner al sol para que se seque. Y después en el próximo video le voy a aplicar el impermeabilizante para exterior y para interior de la maceta. Igualmente, como vamos a usar cactus y suculentas, van a llevar poca agua. Así que vamos a tener cero problemas de humedad. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el próximo video.